continuamos elaborando los materiales para esta séptima sesión de consejo técnico escolar y bueno en este momento vamos a compartir de regalo esta infografía que reúne los cinco puntos más importantes acerca del anexo número uno una lectura que tenemos que hacer para la sesión de el pensamiento crítico sale a través de este vídeo te lo voy a estar platicando también te voy a platicar cuál la relación con los diferentes propósitos de la sesión también estaremos platicándoles acerca y bueno sobre todo la invitación a que nos acompañen en nuestro próximo vivo que tendremos el próximo día lunes 27 de mayo por la tarde para que ya te suscribas al canal dejes un me gusta compartas este vídeo porque a través de esa transmisión estaremos regalando nuestras agendas para maestras maestros supervisores y directores tanto de preescolar primaria secundaria hay muchos modelos estaremos regalando la que más te guste la que la que gustes de acuerdo para que nos acompañen en el en vivo entonces comentarles que bueno vámonos con la infografía como tal y esta infografía pues tiene que ver con cinco puntos más importantes acerca de la lectura correspondiente al pensamiento crítico pero bueno porque sería interesante revisar este apartado bueno dentro de las orientaciones para docentes nos piden el primer gran tema revisar esta parte de la docencia y desarrollo del pensamiento crítico como tal tenemos un propósito reconocer la importancia de favorecer el desarrollo de este pensamiento crítico en las y los estudiantes ojo esto no es algo nuevo el pensamiento crítico aparece como un eje articulador por eso este símbolo que está por acá y uno es un eje transversal en cada una de las clases que podemos brindar a los estudiantes pero bueno también es importante reconocer una relación que existe entre el pensamiento crítico y que creen pues el artículo tercero constitucional aquí estoy en el artículo tercero constitucional y vamos a encontrar acá en uno de sus principios que bueno cómo deberá de ser la educación dicen acá y es algo interesante que tenemos que tomar muy en cuenta que la educación será de excelencia y la excelencia contiene tres diferentes elementos la número uno el constante mejora en la constante mejora de el aprendizaje de los estudiantes el dos es el desarrollo de su pensamiento crítico y el tres el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad y es aquí donde bueno ya vemos que esto no es algo que se estén sacando de la manga si es algo que está documentado a través de las leyes y sobre todo es algo que se considera muy muy relevante el pensamiento crítico pero bueno porque porque sería interesante revisar esta parte bueno a través de las orientaciones en un apartado nos piden leer el fragmento y después contestar algunas preguntas ya en otro vídeo te voy a platicar acerca de cómo elaborar este producto y recuerda que todos 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 los materiales para esta sesión están aquí centro aprendizajeactivo.com de hecho aquí en este apartado materiales vas a encontrar bueno muchos regalos y algunos están a la venta como los juegos y los formatos pero miren aquí está esta infografía de los puntos importantes puedes agregar todas las cosas gratuitas que tú quieras y no se te va a pedir ninguna forma de pago yo aquí estoy agregando todo lo que yo quiero porque me gusta mucho el material que hacemos y bueno ya agregué muchas cosas gratuitas me dice tu pedido gratuito no requiere ningún pago y tal cual de esa manera puedes descargar el material sale tenemos otros a la venta y si compras algo pues estarías ayudando al canal como tal y bien vámonos entonces con este apartado correspondiente a la infografía porque ya cuenta con cinco diferentes puntos uno una primera tarea del pensamiento crítico es propiciar en las y los estudiantes uno ser un desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir del cual establecen relaciones entre conceptos ideas saberes y conocimientos es una habilidad que tenemos que desarrollar como personas como seres humanos para poder enlazar este tipo de conocimientos a través de conceptos ideas saberes con la intención pues de resolver una problemática eso es importante porque de eso se trata el pensamiento crítico y vamos a ver que no es solamente acerca de establecer relaciones sino de nuestros actos vamos allá vamos con el punto número 2 y dice lo siguiente el pensamiento crítico motiva las y los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad entonces ya en un primer paso ya conectamos ideas bueno ahora vamos a ver esas ideas y nuestra realidad examinarla desde una perspectiva que cuestiona los valores éticos que le dan sentido al mundo y este cuestionamiento tendría que ser en verificar si lo que está sucediendo es correcto o incorrecto de acuerdo es ético o no es ético y obviamente si determinamos que no lo es que vamos a hacer no vamos al punto número 3 la educación desde el pensamiento crítico implica un proceso de formación dirigida a la justicia social desarrollando una conciencia crítica de cómo las dimensiones de la vida de las personas responden a fenómenos históricos y estructurales que le impactan en su vida y bueno aquí habla acerca ya de un elemento social que también lo veíamos en el artículo tercero constitucional cómo voy a trabajar todo esto desde la comunidad y ojo aquí también se establece una relación entre la historia personal dice aquí en el punto número 3 mi historia personal me define también sale vamos con el punto número 4 el pensamiento crítico es necesario para valorar el conocimiento por lo que aporta para dar sentido a la vida propia y a la comunidad especialmente para mejorarlas y enriquecerlas y fíjense que bueno seguimos con el término de excelencia y ya se establecen los tres elementos si nos damos cuenta aparece el mejoramiento del aprendizaje aparece el pensamiento crítico y el fortalecimiento con los lazos de los lazos con la comunidad vamos con el 5 el desarrollo del pensamiento crítico se puede expresar a través de tres diferentes elementos 1 la construcción de un pensamiento propio que permita justificar fundamental y emitir juicios sobre un tema 2 el uso de razones para emitir opiniones escritas orales o de otro tipo 3 desarrollo de la curiosidad para elaborar hipótesis y establecer vínculos y esta parte de la curiosidad pues se relaciona muchísimo con lo que corresponde a la lectura del método de freire para el pensamiento crítico ya en el vídeo de que hemos lanzado para ustedes con la maestra adriana las cano pues lo hemos podido constatar ya hemos platicado acerca de ese tema de hecho estuvimos haciendo los juegos y esos juegos están muy padres porque también los vas a encontrar en la tienda son tres diferentes juegos sale el primero tiene que ver con este lectura de paulo freire el número 2 acerca de la lectura que les acabo de compartir el pensamiento crítico y el 3 acerca de la autonomía profesional los 3 los vamos a estar jugando en el en vivo aquí por ejemplo tengo el juego número 2 acerca del pensamiento crítico de esa lectura ya cuando esos están a la venta en la tienda cuando tú los puedes adquirir se te envían por correo electrónico este pdf y tal cual le das clic aquí ya con tu pdf sale y esto va a abrir una nueva pantalla en el cual pues ya aparece el juego como tal de acuerdo le voy a dar clic y bien este son una serie de frases que tienen que ver con esta lectura y voy a determinar si son verdadero o falso tenemos cinco minutos para contestarla y lo podemos hacer en el consejo técnico escolar puede ser un juego para iniciar como ustedes quieran aquí dice lo siguiente a través del pensamiento crítico los estudiantes aprenden a comprender y considerar la realidad de otros desde una perspectiva de diversidad vamos a ponerle verdadero y me pasa al siguiente el pensamiento crítico ayuda a los estudiantes a valorar el conocimiento por su capacidad de enriquecer la vida comunitaria bien aparecen los elementos que yo les platicaba en la infografía una de las expresiones del pensamiento crítico es la habilidad de interrogar explicar y prever fenómenos cotidianos le voy a poner falso a ver qué pasa sale voy a poner falso ya sabíamos que era verdadero pero no pasa nada el juego continúa sale y más adelante si nos queda tiempo nos va a la oportunidad de volver a mostrar ese que yo me equivoqué obviamente lo hice para que ustedes vieran qué pasaba pero si era importante que les platique que el juego es muy dinámico y registra tus respuestas correctas las incorrectas y no pasa nada siempre nos da oportunidades una función del pensamiento crítico de la educación es interrogar al mundo y oponerse a formas de exclusión verdadero y bien así están así están ese juego número 2 lo puedes encontrar reitero aquí en la tienda en línea vámonos a este apartado que aparece en materiales del consejo técnico escolar y tal cual aquí aparecen los tres juegos se incluyen los tres juegos por 60 pesos y en el día de hoy pues el carrito de manera automática te da 10% de descuento en todos tus productos a partir de 60 pesos le damos continuar sale y aparece pues ya ahora sí como ya les platicé cómo descargar lo gratuito ahora lo de pago pues aparece ya puedes pagar con paypal mercado pago tarjeta de crédito débito con lo que tú quieras depósito noxo y demás y todo lo que tú compres o descargues de manera gratuita se te envía a través de tu correo electrónico de manera inmediata de acuerdo así que familia sea ya lo saben suscríbete deja un me gusta acompañados en vivo porque estaremos regalando agendas y pues qué gusto que nos hayan acompañado esperemos que el material sea de utilidad muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima saludos